Manuela, quiero desde Chile darte un saludo en primer lugar de agradecimiento por haberme recibido allá en Brasilia cuando tuve la oportunidad de viajar y conocer su proceso de movilización y la lucha y el trabajo que estuviste realizando en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Brasileiro. Y hoy día además quiero en segundo lugar expresarte todo mi apoyo en este desafío que nuevamente estás asumiendo. Yo sé que tienes una gran experiencia en todo lo que es la vocación pública, las políticas públicas, ya lo has demostrado y el apoyo ciudadano que has tenido también lo has demostrado, pero creo que en este momento no está de más hacerle llamado a la juventud y a todos los trabajadores y pobladores de Porto Alegre a que te apoyen como candidata perfecta por este municipio. Así que, toda la fuerza, un fuerte abrazo y mucho éxito.